Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya está listo de regreso, Josefo, con más información sobre tendencias y tecnología. Cuéntanos, Josefo. Ya estamos de vuelta, amigo, con más información. Por supuesto, muy buenos días a todos. Segunda ronda de noticias. Y bueno, para continuar con más, como saben, una de las principales características de los tan de moda ahora dispositivos vestibles, los famosos wearables, pues será su capacidad para poder captar información gracias a los sensores que vienen integrados. En ellos, por lo que ahora escuchen esto, especialistas japoneses quieren usar todos esos datos para así analizar si una persona es feliz o no y así mejorar no solo su vida, sino también su productividad laboral. ¡Qué interesante! Vean nada más esto. Este es un dispositivo creado por la empresa Hitachi llamado Human Big Data que se cuelga al cuello y que genera información muy valiosa, ya que es similar a una tarjeta de identificación que los empleados de una empresa, por ejemplo, deberán colgarse en el cuello, como les digo, para que así sus sensores registren todos los movimientos del usuario y sepan qué hacen todo el día para poder así evaluar su rendimiento y, por supuesto, su sentido de la felicidad en lo que hacen en una escala del 0 al 100. Y, pues, obviamente, para las empresas, el tener conocimiento sobre el estado de sus empleados les va a ayudar muchísimo a que generen estrategias que mejoren su eficiencia y su productividad. Algunos de los datos que recaba el Human Big Data son cuánto tardan hablando por teléfono con alguien, por ejemplo, en qué momento del día lo hacen, cuántas veces se levantan de su lugar, los lugares que frecuentan y, bueno, hasta cuál silla prefieren usar al atender una junta. Cuesta 100 mil yenes, que vienen siendo unos 12 mil 400 pesos, y aseguran que antes de lanzarlo al mercado, esta tecnología ya fue probada en un call center y se descubrió que los empleados más felices eran aquellos que tenían conversaciones animadas durante sus periodos de descanso. ¿Qué les parece?